Buenas chicas y chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Lo primero, si escucháis golpecitos Es que tengo alito aquí abajo Mordiendo la palanquita de subir y bajar la silla O sea que le apretas para subir y bajar Pues está mordiéndola, entonces está dando golpecillos Y no me lo quiero distraer porque es que es para comérselo Perdonad por eso Se lo pasa pipa Bueno chicos, hoy vamos a probar unos nuevos productos de Elizabeth Arden Tengo dos cositas, tengo por un lado unos labiales que son estos dos Y por otro lado tengo un par de delineadores Le toca, estoy grabando Hace mucho ruido Tengo un par de delineadores Primero os voy a hablar de los labiales Porque es el que llevo ahora Sé que normalmente no suelo hacer estas cosas Suelo en el mismo vídeo probar por primera vez el labial Pero no me había dado tiempo a grabar el labial antes de tener que irme Y grabar el vídeo de probándonos antes de tener que irme Y quería enseñaros que tal funciona el labial Ahora lo vamos a ver Este labial llevo puesto en los labios 8 horas He notado sobre todo Tiene muy buena durabilidad He comido, he bebido, he comido una manzana He bebido cafés Lo que he notado es que se acumulaba un poquito en la zona de dentro de los labios Y resecaba un poquito Eso es lo que he notado Y que llegada a las horas Cuando hacía así Estaba un poquito pegajoso Se pegaba un poquito en los labios Y ha tardado un poquito en secar No se llegaba a secar totalmente mate Pero ha quedado bastante matificado el acabado Y ahora, antes de seguir Voy a retirarme este labial que tengo puesto aquí Y vamos a empezar O vamos a probarlo directamente para que lo veáis ¿Vale? Pero bueno, este se le ha acabado final O después de 8 horas No saques más escarpias ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Tengo aquí a Leto Súper mega cotilla Ha arrancado una escarpia de la pared Y se la lleva para jugar Y ahora está buscando más escarpias en la pared No cojas las alas Leto, no cojas las alas No seas malo, hijo Que lo vas a tirar todo Todo lo vas a tirar Porque delicadito no eres andando Arrasas Como Atila Por donde pasas Venga, va Abajo A Atila le tenía que haber llamado Vamos a hablar de estos labiales Se llaman Los nuevos labiales de Elizabeth Arden Se llaman Beautiful Color And Bold Liquid Lipstick Vale, aquí dice que es Un labial de larga duración Es un labial líquido Con una cobertura de barra de labios Y una densidad y luminosidad de un gloss Es verdad que se queda un poquito pegajosillo Aunque se seca Lo notas que se seca Dice que tiene un color de larga duración Con unos poderosos emolientes Que aportan hidratación a los labios No están demasiado hidratados Pero tampoco están demasiado resecos A la hora de llevarlos Y son ocho colores Yo tengo aquí dos Este primero es el tono Lucious Raspberry El número 3 Y es súper curiosa la forma de aplicación Es así, ¿vale? El labial lo abres Y tiene una esponjita que Me recuerda que hace una plancha Y tiene un botoncito aquí No sé si lo vais a ver ahí ¿Vale? Que para sacar el color Tienes que subirlo Ahí Y veis que sale el color en la puntita ¿Vale? Esa es la forma de sacar un poco de color Y luego lo aplicas La aplicación me gusta mucho Es un labial con una Muy alta cobertura en color Y es que se nota Cuando lo estás aplicando Se nota que es Como literalmente fuera un labial Líquido Derretido Esa textura Esa consistencia Esa densidad Ese color Qué apasionado Me ha salido eso Por Dios Me gusta La forma del aplicador Y es muy suave Me gusta que solamente tenga Color por uno de los lados Porque puedo pulir Un poquito mejor En la aplicación Me sale suficiente cantidad Como Para aplicar todos los labios Creo que aplicar mucha cantidad Es Puede ser un problema De que acumule más El labial Y como podéis ver La pigmentación que tiene No hace falta aplicar Mucha cantidad De más Para conseguir una cobertura Fenomenal Ahora está humedecito Entonces cuando haces así Es muy cómodo Ojalá se quedara así No se moviera Pero sí que es verdad Que luego cuando Se seca un poquito Cuando haces así Se queda un poquito más pegajoso Entre sí El producto Y reseca un poquito Pero es excepcionalmente Cómodo de llevar Aunque reseca un pelín El color es muy bonito Se aplica con mucha rapidez Muy alta cobertura Me gustaba mucho Y pues no sé Vamos a probar Bueno esto os lo enseño Que este es el 03 Es el Lucius Raspberry En los labios parece un gloss De los suavecitos De un gloss O sea como si fuera Un bálsamo Porque es muy suavecito Pero la pigmentación Es muy muy buena Y no trasciera los dientes Y eso Me alegra mucho Creo que Antes había aplicado Dos veces Había dado dos veces Y yo creo que eso es demasiado Porque Ahora lo noto más como Incluso que antes Cuando me lo he aplicado Vamos a por el otro color Me como las toallitas Desmaquillantes Que han agrado Casi por docenas Y me he quedado sin Vamos a por el otro color El otro color se llama Seructive Magenta Número 9 Uuuu Este me va a gustar Ya os voy a enseñar Como se ve la almohadilla Cuando lo Cuando lo abrimos Por primera vez Así es como se tiene que ver Pero el efecto De verdad que La forma me parece una plancha Entonces apretas una vez Y lo que tienes que hacer Es ver como sale el color Entonces la primera vez Tienes que darle varias veces Hasta que veas Que vaya saliendo el color Como siempre suele pasar Normalmente en los productos Estos de click De este estilo Tienes que darle varias veces Hasta conseguir que sale el color Vamos allá Leto está mirando Mira ves Ya empiezo a ver ahí Así que yo creo que La siguiente vez Ya va a salir el color Vamos a ello Tiene pinta de ser moradito Sale muy poco No muerdas el cartel Oro Esta es la sensación De que tiene más ponte Menos cobertura ¿Veis? Menos pigmentación La formulación De sensación Es muy muy parecida Pero creo que tiene menos Cobertura de color Menos pigmentación De color Me gustaría que se quedara Como sale ahí El otro donde lo difuminas Se queda más rosa Que morada ¿Veis? Que tiene un pelín menos De pigmentación Pero quedan muy bonitos Los laes Súper cómodos Muy muy cómodos Y este es El Seductive Magenta Número 9 ¿Veis que aquí en el aplicador Es como más morado En comparación Del rosita Que queda en los labios ¿Verdad? Muy cómodo Me voy a dejar este Este labial Pero me parece muy cómodo Y voy a hacer Un pequeño zoom Para poder acercarnos A los ojos Y aplicar estos Delineadores Y contaros un poquito De que van ¡Hala! Un zoom in total Pues aquí tengo estos dos Delineadores Que también son de la Gama Beautiful Color Al igual que los Labieles Que pone ahí Beautiful Color ¿Lo veis? Pues estos también Se llaman Beautiful Color Y estos se llaman Bold Defining 24 Hours Liquid Eyeliner ¿Vale? Y dice que son Unos delineadores Líquidos Que definen el ojo Con un trazo Con un alto impacto De una larga duración De 24 horas La punta especial Microfina Del aplicador Se desliza con facilidad Para crear una línea Precisa Similar a la línea De las pestañas La fórmula especial Es resistente al agua Al sudor Y tiene secado rápido Tiene que haberlo probado También antes Pero bueno No me daba tiempo Así que lo más seguro Que Silvia Edición Que siempre comenta todo Y estará por ahí A ver ¿Diola? Pues eso Seguramente Es el tablet Seguramente tendrá Que la habrá probado Y ya tendrá Más cositas que decir Sobre ello Pero bueno Por ahora lo vamos a probar Y este es el formatito Y creo que viene así Como si fueran Los clásicos de mojar Sí ¡Wow! ¡Qué finito! Y este es el tono Vamos a ver ¿Qué tono pone aquí que es? Este es el Mystic Green Número 5 Voy a hacer una línea aquí Para que veamos en la mano Qué tono más bonito Así tienen Unas partículas Brillantes Precioso ¿Vale? Así que voy a ponerme Un ojo de cara Para que lo veamos Qué tal el color Y tal Vamos a probar Aunque tengo maquillaje Y todo esto Ya sabéis que con más que Pestañas No se hace Igual de bien El eyeliner Pero vamos a ello A ver Para ahí Para llegar a la zona De lagrimal Tiene un aplicador Muy largo Y eso me gusta ¿Sabes? Porque como a mitad Puedes lanzar el eyeliner Y no tienes que meterte Y eso me gusta Tiene punta de Como de rotulador Esta es de filtro Pero la verdad Es que no se hace nada mal Es comodito Me gusta la puntita Y además Como tiene de mojar Y no es lo que es Rotulador como tal Tiene menos posibilidades De que la punta Se termine secando Uh, que finito Me gusta Que ahí me parece Que tiene como menos Menos pigmentación A ver Es muy liquidito Pero sí que es verdad Que la puntita Tan sumamente fina Te deja definir Mucho El eyeliner Y si esta Es de larga duración Me va a gustar Muy bonito Y a ver Os voy a decir Porque creo que tiene varios colores Tiene cuatro Cinco colores Este verde Un negro Marrón Azul Y morado Yo creo que tengo El verde y el morado El Plump Muy bonito Muy fácil Y es muy brillante Vamos a por el otro tono Que el otro tono es este Sí, ¿ves? Se llama Plump Desire Número 4 Vamos a probarlo Exactamente igual A ver el tono Lo voy a poner aquí Es muy liquidito Este parece que tiene un poquito Como menos de cobertura En el tono De pigmentación ¿Lo veis? Pero también es un tono muy bonito El verde como que parece que tiene más Cobertura ¿No? Como este que se ve un poquito más Como a través de mi piel Este moradito Como que si fuera un poquito más líquido Que el otro Que el otro ¿Veis? Es que llega ahí Eso sí me gusta Que llega a la zona del lagrimal del ojo Creando un eyeliner súper finito Eso me gusta mucho No os fijéis mucho De cómo hago yo la eyeliner De cómo me apoyo y todo esto Cada uno conseguimos O creamos una forma de hacerlo Que más adapte a nuestro gusto Pero suelo coger El pincel de una forma bastante curiosa O el eyeliner en este caso Y lo noto Un poquito más líquido Que el verde Qué bonito es este tono Es muy bonito ese tono Un bonito contraste al ojo Incluso con el maquillaje que llevo Queda muy bonito Con el maquillaje llevo una sombra Y te da la posibilidad de crear Un eyeliner bastante finito Es verdad que la punta pierde el eyeliner El producto con facilidad Y si estás usando la punta Simplemente para crear Un eyeliner muy finito Tienes que estar mojando Y mojando Y mojando Ay que ya la he liado Ay ya la he liado Veis como que queda menos Pigmentación ahí Y tengo que repasar Pero la punta tan finita Me ayuda bastante a repasar Me gusta mucho Lo pondré a prueba A ver si dura las horas Que hice que dura Y si es resistente al agua Porque sí que es verdad Que mis ojos tienden a A perder mucho ¿Qué haces? Lo que os decía Sí que es verdad Que mis ojos tienden a perder mucho El rabillo Incluso hay lines de larga duración Suelo a Pues humedecerse bastante Esta zona del ojo Toda la zona externa Y lo que es el rabillo Lo suelo perder con mucha facilidad Así que lo pondré a prueba Y os contaré Pero en principio me gusta Tiene un poquito más de Cobertura Como os digo De pigmentación El verde Pero veo que los dos son muy bonitos Dan un toque de De color muy bonito Al maquillaje Son liquiditos Son fáciles de utilizar La puntita me parece Bastante facilita de utilizar Pero bueno Me voy a echar un poco para atrás Porque estamos muy cerca Y acabamos el vídeo Cariñoso mi amor Pues nada Estos son los productos Los labiales La verdad Es que los ¿Veis ahora? ¿Veis el efecto que hace Que se pegan un poquito? Pues es el efecto Que notaba yo antes Que se quedan un poquito ahí Ahora menos Porque yo creo que He aplicado menos cantidad Pero la verdad Es que no me disgustan Son Tienen buena pigmentación De color Pero no A ver Tiene un acabado Bueno de pigmentación Se ve uniforme El tono Pero no se ve Como mucha cantidad De producto en los labios Ni tampoco se siente Como mucha cantidad De producto en los labios Pero si es Notando efecto de color En los labios El otro me gustaba más Como quedaba la verdad Está histérico Intentando sacar Lo que hay dentro De una cestilla Esta cerrada No va a poder Pero bueno El eyeliner También me ha gustado mucho Está totalmente seco Y me gusta No se nota pesado No se nota cantidad Como a veces Que hay eyeliner Que notas Que ha quedado ahí Como reseca la zona Y que está tirando Un poco la piel Me ha gustado Os contaré que tal Funciona Si duran las horas Que duran Y no se mueven Y ya está Os voy a poner Los nombres De los productos Y de los tonos Como siempre abajo En la cajita de información Con otros enlaces Y otros vídeos Que os puedan servir Y de ayuda Si os ha gustado este vídeo Os agradecería un dedito A arriba Porque así me ayuda a saber Que os gusta el contenido Que creo Y como siempre podéis dejarme Un comentario abajo Pidiéndome el producto O la marca Que queráis que ponga prueba Que reseñe Que pruebe como productos O que pues el vídeo Del Que queráis que haga De lo que sea Favoritos o lo que sea Porque sabéis que siempre os contesto Y estoy muy atenta A todo lo que me contáis Y me preguntáis Y me pedís Como siempre si eres nuevo En el canal Aquí tienes el enlace Para suscribirte a él Y no perderte ninguno De los vídeos Y abajo tienes también La campanilla Para activar las notificaciones Tienes el vídeo anterior Y mis redes sociales Donde me puedes seguir Y saber Que es lo que ocurre En el canal Antes de que empiece Subir los vídeos Así que eso es bueno Por Dios Así que como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Ahí más conmigo Ser muy felices Y nos vemos mañana Chao